La sociedad que él conoció había cambiado Parece que hay un señor viviendo en su coche, torrente Pero si es un negro Pero negro, negro Sus convicciones se derrumbaron Es un ser despreciable y repugnante Lo que pasa es que, bueno, bastante suerte tiene que lograr ser líder Porque claro, se rodea siempre de seres más perjudicados psíquicamente que él Siempre está rodeado de menores o deficientes Porque son los únicos que pueden seguir a torrente Tiene capacidad de liderazgo Pero según qué tipo de gente lidere Elige la masa que va a conducir Hay presidentes de gobierno que son muy torrentianos Yo creo que torrente es uno de sus problemas que no tiene límites Tal vez de repente cagarse en lo muerto de Franco, por ejemplo Pero podría ser una cosa que Torrente no haría Bueno, o sea, efectivamente, cosas que como que no haría, pues eso Pero bueno, también es que según Porque es un ser muy traicionero Me acuerdo en la primera película de Torrente El que decía que por Atlético de Madrid sería capaz de morir o matar Y de repente venían unos hinchas de Real Madrid Y el tipo veía que estaba solo y que venían Y se volvió Madrid No, cogía la bufanda de la letra y la metía en una alcantarilla Ahí te da un poco Era un poco la identidad moral de este tipo para el resto de la saga O sea, Torrente es un miserable A mí me gusta Tengo esa cosa que me gusta que mis películas puedan ser vistas una o dos veces O incluso si dentro de un año vuelves a verla Que no te aburras O sea, me gusta que haya muchas situaciones Muchos decorados, muchos personajes Muchos detalles O sea, que de repente puedas volver a ver la película dentro de dos semanas Y digas, no me fijé en este detalle O qué curioso es esto Yo creo que eso es importante en las películas Cuidar los detalles En la vida también, hay que ser detallista ¿Por qué has visto un futuro tan cercano? Porque es que no quería tampoco que Torrente fuese un anciano Eso por un lado Y luego por otro que me hace gracia Lo poco que cambia el futuro O sea, cuando yo hablaba de hacer una película futurista Los directores artísticos en las reuniones decían Entonces, vamos a tener que hacer coches voladores O hay que hacer algo Yo digo, no, no Si esa remera, por ejemplo, hace cuatro años la tenía Yo me acuerdo que la tenía O sea, dentro de cuatro años probablemente la sigas teniendo y te la pongas Esta camisa tiene nueve años o diez Y me la sigo poniendo feliz O sea, que te quiero decir que nada cambia tan inmediatamente O sea, son cambios muy ligeros los que vemos O sea, cómo sabes Una cosa que es del 2009 No te parece antigua O a lo mejor sí Pero son muy sutiles los cambios en cuatro años Hay dos preguntas muy recurrentes desde la primera parte Y es que es más difícil Escribir, dirigir o actuar Y ¿qué hace usted con el pelo en la película? Pues puedo responder a los dos Lo del pelo es una peluca Realmente en las películas sí Porque este pelo que tengo es de muy mala calidad Si me lo cortara jamás volvería a salir Porque es muy pobre Yo esto Llevo sin cortarme el pelo Desde que empecé a los 21 años Empecé a quedarme calvo Y como rebeldía dije Jamás volveré a ir a una peluquería Y entonces este es el resultado Un resultado tétrico, patético Pero oye Es mi rebeldía personal contra la alopecia Entonces Torrente Pues para hacer el peinado ese de cortinilla Patético Que creo Iba a decir que el mío es patético Pero más original Pero también es muy triste Pero en otro sentido El de Torrente es como un cortinilla así Grasiento Pero es corto Porque lleva el pelo corto Como más prolijo Generalmente lo que hago además Es que los momentos esos Que siento que están menos logrados Los corto O sea que la película El primer montaje Me acuerdo que era de dos horas Y ahora la película está en una hora cuarenta O sea yo quité 20 minutos Porque no tenían el ritmo suficiente O sea mi idea era que Que empiece la película Y que te lleve de alguna forma Sí que es verdad que hay momentos favoritos O sea yo no sé si es de mejor ritmo O lo que me has logrado Pero hay un momento para mí Maravilloso Que es cuando Alec Baldwin John Marshall Torrente le muestra Al equipo que ha reclutado Entonces él va mirando A todo el equipo Y la cara de decir Pero ¿Cómo voy a atracar Eurovegas con estos anormales? Y ese momento Es mi momento favorito De la película En lo último Se podría decir Que lo que pasa con Ricardito Es como la reivindicación De los anormales Bueno The Revenge of the Nerds Como era la película aquella La venganza de los nerds La venganza de los nerds Pues es un poco Sí Puede ser No yo La verdad es que En el particular universo De Torrente O sea es como que Yo creo que Muchas veces los perdedores Son ganadores Y viceversa O sea Torrente se siente Superior a todos los demás Y yo creo que Es un pobre diablo O sea que siempre es inferior A todos los demás O sea al final Se cree muy listo Y al final todo el mundo Le engaña de alguna forma Me acuerdo En Torrente 4 Acababa en la cárcel por eso Porque le hacían la 3-14 Satisfaction When you bet With all you've got In Eurovega In Eurovega It's a thrill And the reputation When the ace is in your hand In Eurovega 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 In Eurovega